Pero tenemos la participación musical sensacional desde Fresnillo, Zacatecas, Los Rehenes. No me hiciste el amor, es tan solo una fábula, inventada por ti, te burlaste de ti. No me hiciste el amor, es historia ridícula, te ofrecí el corazón, no tuviste razón para dejarlo ir. Te ofrecí el corazón, no tuviste razón para dejarlo ir. No puedo pensar lo que a mí me pasó, creí estar seguro de ti, te burlaste de mí. No me hiciste el amor, es tan solo una fábula, inventada por ti, te burlaste de mí. No me hiciste el amor, es historia ridícula, quise tener tu amor, viví con gran dolor y me hiciste el amor. No puedo pensar lo que a mí me hiciste el amor. No puedo pensar lo que a mí me pasó, creí estar seguro de ti, te burlaste de mí. No me hiciste el amor, no me hiciste el amor, es historia ridícula, quise tener tu amor, viví con gran dolor que no existe el amor. No me hiciste el amor, no me hiciste el amor. No me hiciste el amor, no me hiciste el amor. No necesito el amor